Ya, bueno, estamos acá con Final Fight, Insert Coin, jueguito de Capcom, bueno, acá vamos en busca de una de Jessica, que es la hija de Mike Hagar, el alcalde de Metro City, aquí está, bueno, Guy, uno de los tipos que podemos elegir, aquí está Cody, y bueno, Mike Hagar, que es el alcalde, también podemos jugar con él, acá está ahí, tenemos que ir a matar a, ¿cómo se llama este tipo? Mad Gear, Mad Gear es el tipo que secuestra a Jessica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si aparece la intro, ¿no? Acá van a mostrar alguna escena del juego en el Metro, ¿cierto? El Metro típico que está todo rayado con Sprite, bueno, los tiris rotos, bueno, aquí no hay, la hueá se mantiene en movimiento, pero no hay ningún hueá, ni público, o sea, pasajeros, aparte de estos hueones que están peleando, bueno. Bueno, ahí está Metro City, ese es todo el mapa del juego donde tenemos que ir a combatir el crimen y a rescatar a Jessica, ¿cachai? Mad Gear, ¿cachai? Controla la actividad criminal, ¿cachai? Y ahora Mike Hagar es el tipo que tiene que combatir el crimen, ¿cachai? Ya, entonces, ahí ya van al hueón, ¿cachai? Ya estoy, tu hija para tu cooperación. ¿Qué le pasó a Jessica? ¿Quién es? No tan rápido, Mike, turn your TV. Bueno, ahí parece ese hueón feo, bueno. ¿Qué es ese hueón, bueno? Horrendo, bueno. Ya, bueno, entonces el hueón tiene que pedirle ayuda a unos tipos, bueno. Ya está el Cody, es el marido de Jessica y el otro bueno es un amigo, no sé. Así que bueno, vamos a echar fichita acá. Vamos a partir, aquí en... Vamos a elegir primero a Guy. Slum. Ahí está todo el mapa del game, ¿eh? Una lámpara de Pugaya traga unos tambores típicos de los juegos, donde muchas veces uno destruye algo y aparece comida o alguna hueva al puntaje. Oh, mierda, wey. No es tan complejo el primer middle, pero después se complica mucho, aparece mucho mono. Mucho mono, 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 mono. En pantalla, ya. Cabinas telefónicas. Se nota lo que hay que romper, está como más destacado. Bueno, con los dos botones y hacemos zapatago, wey. A ver. Diamante. Puntaje esa, wey. Otro más acá. El hueón sale hueón se cubre, miren, este hueón es maraco. Hay que tener cuidado con esos hueones. Ya, listo. Nos vamos para abajo. Están los hueones vagonitas, hueones, conversando, wey. Aparezco yo. Y serán de tubazo, wey. Mira, el hueón, ahí está. Como que no se dio cuenta que estaba, wey. Cachai. Cuchillo. Al hueatón. Esos hueatones corren, wey, y claro, me chocan, wey, chocan todo. Y los nombres, wey, acá característico de todos los nombres de los monos hueones, cachai. Bill Bull, ese con el toro Bill. El hueatón, este. Bill Bull. Wow. Cago. No, para no complicado, wey. Ya, subimos de nuevo acá, eh. Neumáticos, pollitos, bueno, tenía toda la energía. Un auto chocado, miren, en el fondo. Las torres gemelas, miren. Salen ahí atrás. Justo ahí atrás. De la barrita amarilla salen las torres gemelas. En todos estos juegos, wey, salían las torres gemelas, eh. A veces no eran tan detalladas, pero salían unas siluetas, así, las dos weas. Uy, aquí salió. ¿Y este, wey? Gemmed. Gemmed. Chupi. Estos monos con chaqueta amarilla, naranja, o sea, naranja haciéndose. Porque si me imaginaba esa chaqueta como un pedazo de calabaza de Halloween, wey. Oh, chucha. Como que ese símbolo de danger, wey, o se me imaginaba una cara, wey. Mira, ese wey se tira al suelo, me ve un barrio. Mira, el maraco mierda, wey. Váyanse, wey. Ah, no, me cagó una guía al mierda. Ya. Vamos. 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 Oh. No alcancé a agarrar. Se va. Y el wey pegó un silbido, wey. Ahí llama a los flighters, wey. Le están cagando así que vengan a ayudarme. Y esos, oh, y esos weones tiranme... unas dinamitas, wey. Mira, por el guatón, wey. Una mina. Mira. Esto es juego, wey. Muchos de estos juegos no les pegaba las minas. Como que incitaban a pegarle las minas, wey. Está mal esa wey, la Roxy. Jammed. Bueno, ahí pasamos el primer nivel, Slum. Vamos por el Subway. Al tiro que hacemos. Igual en estos juegos hay que pasar lento. Cosa de toparse con la mayor cantidad, la menor cantidad de monos posible, wey. Porque se aparecen muchos monos. Puta, se hace difícil en pantalla, wey. Mucho monos. La Roxy y la Poison. Mira. Por acá, por lo menos, cuando me cagan y aparezco de nuevo, los weones... Genero como una especie de temblor. Me da tiempo para ubicarme ahí, eh. Un sable, eh. Esa, wea. Comida. Mira. El tiro al cuchillazo, wey. Andore. Este es el típico. No, este es el Andore Jr. Estoy mono, wey. Bueno, este juego, obviamente, es mucho más sencillo jugándolo de a dos, wey. Yo acá estoy solo contra el mundo, wey. Solo contra Andore Jr. Hollywood. Y este, esta mierda, ¿cómo se llama? Ah, chupi, algo así. Pero acá estoy con puro Andore Jr. Mira, si el mono camina tieso, wey. Y tengo como con la guata. Vamos. Cuchillo. Otro más. Vamos. Harto le quita el cuchillo. Ya. Entraba aquí al metro, wey. Puro típico película de pandilla, wey. Están los malandros adentro. Bueno, este golpe con los dos botones donde hago una patada giratoria, me quita energía, wey. Es como que el mono se cansara, ¿eh? No es gratis esa patada, wey. Igual está rica la mina, wey. Bueno, hace todas las mierdas, wey. Mira, y el wey es que es... Me ataca con cuchillo, wey. Ven a pelear, wey. La mierda, wey. Ahí le pegue a todo. Andore Jr. Acá aparece otro. Aquí te metí, wey, wey. Y a dos de combo, wey. Las dos sean de patada en el hocico, wey. Acá, esta wea no están cosas... ¡Oh! ¿Cachai? Me he pegado con la guata, wey. Y maté a un Andore Jr. y aparece otro, wey. Así, 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 de maraca esta wey. ¿Cachai que me he pegado con la guata, wey? Y los cuchillos. Ay, esa es la chucha, los weenes. ¡Uh! Vamos a elegir a Cody ahora. ¡A qué orilla! Bueno, si yo no voy a pasar a esta wea con una ficha nada más, pues bueno, sí. ¡Oh, agarra! ¡Uy! Igual quita harto el famoso cuchillito. ¡El cuchillo! ¡Ah, se la cuchilla, loco! Y ni un, wey, en el tren, wey. Aparte de nosotros. No hay público, wey. Un pasajero. Este, wey, es como boxeador. Y esta, wey, y este... Pega una patada así, wey. Ahora sí, al del otro. Andore Jr. La cara, wey. Es como un papinche, wey. Otros weones más están de vagoneta sin hacer nada, wey. Otros weones más están de vagoneta sin hacer nada, wey. Como los weones no van a cachar que hay pelea más adelante, wey. Sentados tranquilamente, wey. Y el tren todo rayado, wey. Bueno, aquí había un truquito, wey. Voy a aprovechar e ir a descansar. Bueno, acá uno se que hay en ese barril, chey, todo el tiempo. Y uno pasa la etapa al final. La verdad es que no sé, no sé qué pasa. Porque yo siempre he hecho este truco, wey. Entonces no sé qué es lo que pasa si no hago el truco. O sea, yo sigo avanzando más en el tren, o sea... O aparecen monos de nuevo en este mismo lugar. No entiendo. Pero me quedo aquí un ratito para descansar en... Final Fight de Capcom. Año 1990, creo. Jueguito en la noche, sí, para pasarlo bien un rato. Mañana tengo un día un poco complicado. Un poco complicado. Es que... Me van a operar. Es una operación sencilla, ambulatoria. Pero al fin y al cabo es... Es hueveo, es hueveo. Es hueveo. Espero tener algunos días de descanso. Porque... Es necesario. Esta operación... Requiere su descanso y reposo y todo. Pero estaba acá en el metro, en... Valga la Red Dundance, en Metro City. Haciendo un truquito para descansar un rato. Porque... Se me cansan un poco las manos con estos juegos. Y con Joystick. Así que, bueno. En algún minuto parará este tren. Mira el mono feo. Andore Jr. es horrendo, hueveo. Es como papiche, hueveo. Cachete un pelo, hueveo. Jamás está peinado. Tiene patillas. Y tiene una ropa así como... Con manchas de tigre, hueveo. Y con rojola, hueve. Ahí los guatones. No sé, los guatones, hueveo. Ahí pasamos. Ahí pasamos. Y llegamos aquí. A este lugarcito. Mira ese se cubre. Es más... Es más pillo el huevo. El otro huevo jamás se ha cubierto. No se protege nadie, eh. Pero le doy duro. Igual. Bueno. Ani. Diamante. Anillo. Barril. A ver qué hay acá. Nada. Oh. Me cargan estos. Una polla. O chuleta. Me cargan estos hueones que tiran fuego. Son tan maridones, hueón. Vengan a pelear, hueón. Como hombres, hueón. Bueno. Igual yo les tiro cuchillo. Ja, ja, ja. Sí, pero... Porque obviamente también estos hueones me atacan con algún arma, hueón. Entonces, obviamente... Hay ese cuchillo. Ah, sí. Lo tengo en la mano. El mono está muy cerca. No se lo tiro, eh. Pero le pego un cuchillazo. Llegaba un ring, hueón, eh. ¿Y este hueón? Oh. Ya. Ah. Uy. Ojo, que el hueón... Otra. Es que el hueón se tira. Cuchillazo. Agárrala, hueón. Pégale. El hueón corre hacia vivo, hueón. Es rápido. Es rápido el hueón. Mucho finalista. Ese enemy SSTTAMM. Le quito poco, eh. Con lo combo Cagó. Con el cuchillo es fácil. Le quito más power. Cagó. Al esta round 2, clear. Típico juego de Capcom que hay que romper el auto, weón, mira, jugar alguna cosa Acá Cago, listo Hacemos cagar el auto Perfect Oh my god Ah, ¿de un malandra era el auto? Bueno, vamos por el West Side One Way, aquí en la ciudad de Fondria está de noche acá Típicas iluminaciones de todos estos colores verdes, mora o restaurant ahí El 2 Surf Ahí matando a Breda, Slash, a Jake, a 2P, Andore Este Andore no es Junior, porque Andore Se fue de combo Cortando a Breda, y no es el enemigo que te pasa Claro que lo que es es que creo que el último auto se me ocupa que el hermano es un típico lo que es posible Ese es un típico que el raíz de la venta, nos marcha en la venta Nada más, Jake, falta Andorre Jr. o Andorre solo ¿Por qué tiene esa barra verde este weán? Y hay un weán mirando ahí abajo, no es un enemigo weán A ver, toma, vete Toma Kyori, jugando con Kyori Andorre Toma weán Mejor que pegar patachao ¿No? Sí, vamos Llegamos al bar weán a chupar aquí unas chelitas Pollo pero tengo toda la energía, vamos a ver Que chelos weán es raro que hay ahí En la barra Eso es como raro ¿Qué haces del bar man? Mira la cara, la cabeza, la mueve pa' todos lados Está como que no sabe pa' dónde viene Vamos, esos tú no quiero yo Esto, vamos Vamos acá en Final Fight de Capcom Un poquito para día ¿Qué de hoy? Martes Martes en la noche y vamos Me apareció Apareció Agh Wank Wuh Ya apareció el weán del fuego Toma weán cuchillo de todo ah que te pasa ya listo mataba al Andore al Andore Jr. ya no se colecta vamos final fight y aparece Andore de nuevo y nos agarra la cabeza como si fuéramos un títere listo we hay G Andore y bueno acá vamos a cambiar a Mike Haggard y el chupapoto este es el alcalde tipo we anda a meterte con este weón osea como se les ocurrió meterse con este weón chucha es el chupapoto para mi y el weón pegase weón con toda la brutalidad weón a los dos weones chucha ah maté a uno ya es que le quiero hacer el esta weón el chupapoto que cagaste ya vamos vamos acá salimos weón toda esa iluminación se parece como a las vegas weón ahi roxy la poison weón todos estos weones los huarones serosos weón todos se van de de toda el ataque con furia de Mike Haggard weón que te metí weón huuuu una pepsi tenía sed ya un sándwich antes que se lo coman la bosta esa no no ya seguimos acá entonces en final fight y aparece un tipo weón ahí comiendo el chicle loco ah tiene el chicle y ese weón uno se lo puede comer como weón este weón dispara pega palo y dispara weón después nos quedamos con con este weón por miento ahí me comió el chicle y de energía esa weón eh y el chupapoto para el weón edi edi.e si se fue este weón me va a disparar ven pa acá ya igual dispara ya cuando no tiene mayor recurso bueno mira mira me carga po weón no se weón se puede cubrir de eso o nada po weón shill ay que mierda weón que maraco porque estoy lleno de monos weón que me atacan y este me encima dispara pago ya no me hizo gracia ese weón eh área industrial es como lava ahí weón con esto no me hizo Chupi, Simon, y todos los buenos son la guata. Bueno, igual está bien, porque en otro juego uno les pega a los monos y los buenos como que ni siquiera le dicen ¡Uy! Me dolió. Qué bueno acá, ¿no? ¿Un rato? ¿Es que me voy a quemar ahí? Bueno, por lo menos estos buenos también se queman, o sea, no solamente yo, sino que los enemigos también. En otros juegos de repente a los enemigos no les pasa nada en otras cosas. Uy. La Roxy. Andore Junior. Ahí, dándole duro a Andore Junior. ¡Uy! 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 ¡No, bueno! Tengo poca energía, va el golpe, parece. Bueno, pasamos. Y seguimos acá en Final Fight. ¡Un sanguchito! ¡Pollo! ¡Ah, un sanguio! ¡Ah, mierdas! ¡Ya, chao! ¡Como Jack Norris, ween! El de azul se parece a Jack Norris. ¡Vamos! Los guatones, güey, y... y dos, ¿eh? Bill Bull y el otro... ¿Cómo se llama? Chi... Oliver... Oliver... Puta, otro Andorri... Sí, ese huele más complejo acá... Bueno, la mina por lo menos la tiro... Uy, le pegué... ahí le pegué... saqué la chucha... No se la había tirado nomás... Mira, salió de pura cuella el... El chupapoto... Oh, me lo... me lo... me cayó... Puta, qué feo este hueán... Uy, y se tira encima y de repente me voy a parar y se tira de nuevo... Ah, cagó... no, le guía... Chupapoto, bravo... Y este, los cuchillos, güey... Dejame... Ay, los guenes del fuego... Y este... Ay, los guenes del fuego... Aaaa... Chupapoto... Chupapoto... Aaaaaa... Chau, vayas, los guenes... Vos también... Delgado... como con un suspensor y un tremendo zapato la pinta el weón y siempre se le ve un suspensor, depende del lado para el que esté, saben como que le cambio de lado granada weón grenade por ahí matamos a un Andorre otro más, ¿sale? yo no sé si alguien se podrá terminar este juego con una ficha dudo, dudo, dudo de hecho estos juegos están hechos para que no se pudiera yo creo el negocio está en que la gente comprara muchas fichas yaaah corten su webeo cuchillo va este weón chesu ándale mierda de acá salió Rolento weón yaaah 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 toma a la chucha madre weón uy no le pegué weón pero pégale po weón no le pegué no le pegué ¿Dónde está este weón? Este es el weón desgraciado Su madre, amo, weón, muérete Chucha, tu madre, weón Bueno, el weón tiró una granada Así como ya me voy a morir Pero te tiró una weajante, weón Chao Vamos a perder video Vídeo, vamos Voy perfecto, justo Ya, el área de la bahía, vamos En la placita Típico de que ir a ver Captain Empire State Y aparece copiado Así como un, dos, tres veces lo mismo Igual en las torres que van a ver Aparecer por ahí copiado Funtos copiados Vamos acá en busca de Magir ¿No? Para matarlo, weón Porque igual se encontró a Jessica La hija de este gallo La esposa de Kobe Amiga de Gai Ay, cabezazo Matando a todos Estos weón, acá Uff, patabobo Combo Y se cubren Pero igual les doy duro Chao Todo este lugar está como sucio, weón Con datas de chila, weón Ah, no, ahí me pegaron Cabina Como vimos la cabina Queda saliendo de un sable, weón Chupa, puto Perrito Mira Blanquito, hola Cariñito Hola, hola, hola Y está ladrando ahí Lindo, precioso Muy lindo, alfa Me gustan mucho los perros Soy muy perruno Vamos Ah, estos guadones arestosos, weón Vayan a comerse unos completos, weón Ah, guan, huy Vamos Uy, el otro, weón Otro, weón Uff No tenía energía para la pata Vamos Cagaron Uy, oh Bill, weón El toro Bill Oh, chucha madre Váyanse, váyanse, váyanse Nada Collar, weón Comida, collar Un damasco, weón No sé Platita, diamante Oro Una pizza, weón Puta, me completé entero Así como cuando uno va llegando al final de una etapa, weón Y sale pura energía Así como ¿Te querís llenar? Ya nada Andorra y Andorra Jr. ¿Y cuál es la gran diferencia, weón? Perfecto, weón Ah, me pisa Chesumari Oh Cachas como Se soban la guanta los weones, weón ¿Y Andorra? ¿Anda sobran los weones? ¡Mura masa! Si, los weones no los maté, weón ¿A dónde están? Chucha Ya sigamos con Mike Hagar, weón Este weón es más rudo que el otro weón, weón Con sus super pantalones de corelé Con los bototos, weón Y el weón no se mueve así O sea, avanza con los brazos piesos Bueno, toma Ahora seguro Avanza con los brazos piesos En todo caso Roxy, poiso Mienas ricas No, de repente el asen rica Porque como que se le den las tetitas paraditas Y las weonas tienen ¿Qué chucha, weón? ¿Policías no son? Muy weón Otra weona más Oye Buena pa' salir la weona Un chupa-futo Ahí no me hizo un chupa-futo Propiamente tal Me hizo unas atenciones ahí Delgado Qué mierda este weón Chao Chao Ah, no alcancé Pero igual uno le pega a esa weón Como que el weón vuela Jajaja El perrito, cariñito Hola, hola Hola, hola Perrito Llegamos a los baños sexy Qué chucha el baño ahí La weón está rota Del weón se toca la guata Si weón no puede ser Me dolió Muro masa Chupa-futo Vox también Todos se dan de lo mismo Oh, venga Venga con papi Ah, se arranca Oh, chucha Este weón Sin querer queriéndole El chupa-futo Ay, se cubre Uy, me pegó fuerte Tal vez Venga Dos Bajos Y más ¿Qué te cubreís tanto weón? Bueno, debía ir a cargar su pollo después, ¿eh? Por si me hacían daño Bueno Sándwich Chuck Norris Ay, ese mierda Plata Algo así O las motos Puta, me quedé con Mikecher jugando, ¿eh? Es más brutal, po, weón Que los otros Ni grabó, weón Lamentablemente salieron estos weónes del fuego Aquí me cargan ¡Sumade! ¡Ah! No me hicieron nada Puta, eh, weón Ya, seguimos avanzando entonces en Final Fight Yo creo que ya estamos cerca al final, weón ¡Ah! Estos monos me cargan ¿Por qué salen? Pero como que salen y se van, weón O sea, no permanecen mucho, rapaz Perrito ¡Hola, cariñito! Perrito ¡Jajaja! Pero me podría defender, po, bueno Bueno, cuando hago eso Les desvío el cuchillo, ¿eh? Recién caché Hollywood delgada Se me cae el elgada Voy a cagar con esto Este ya no puede Y se tira, weón ¡La mierda! Un knife Claro que jugar con dos Es sencillo La pelea Puta, su madre, weón Igual se tira En el suelo, weón Y sale, mierda Ya, vamos ¿Cómo se ve el agua, morado, weón? Morada Morada, morada Comida Comida, pero tengo de todo, po, weón Tengo la energía Pero un guán sentado ahí Esperando a que llegue A sacarle la chucha Otro guán Esperando Así como Me acerco un poco más Y recién pelado Es el guán El que le rompió el auto, po, weón Ahora Toma, weón Ay, me picó El guán me picó, weón Acá está la estatua de la libertad Ay, weón Ya avanzando Sacando creste y media, weón Oh, oh Oh, oh, oh ¿Y ese? A Vigail Oye, pero esto Traje de maraco, weón A Vigail, weón ¿Cómo te llamas ahí así, weón? No recuerdo una teleferia, diga yo Pero era una mina Parece que esto es bueno Hay que pegarle harto, weón Para que recién le aparezca la barrita Eh, amarilla, weón Way out, vamos Qué hacha, weón Y aparecen los guatrones Oh Ya, po, weón Y este weón Sigue con su energía verde, weón Hay que agarrarlo, weón Hay que agarrarlo, weón Ya Empezó a cambiarla, weón Ya, empezó a cambiarla, weón Puta, parece que le está todo abierto Estoy lamiando, weón Cuidado, weón Uh, a la chucha Cago Vamos en el Uptown Algo así Acá están los letreros Coca-Cola Es como la imitación, po, weón Imitation Y se repite tal tempo, weón Ah, chucha Cornete, weón Ah, me seguís, weón ¿Por qué no tengo energía para pegar el... Eso, no sé Lamparita Y se cubre, ah Ah, de nuevo Estos malditos andores Y guatrones, weón Me tienen la ventana, weón El mundo de repente Debería tener algún punto de experiencia, cachai Y ser más poderoso A medida que avanza el juego también ¿Cuál es la diferencia de Andorra con Andorra Jr.? A ver Ah, chucha Se me suelto Vamos Ascensor No cambié más de mono, weón Desde que jugué con este weón No cambié más Subimos en el ascensor al último piso de este edificio No sé qué cresta Para encontrarnos con... Madgear, ¿o no? Torres gemelas de fondo Y palmeras, palmeras, weón Esas palmeras las pusieron a carrera, weón Por si no son tan altas las weón, weón Vamos Oh, guatrones, de nuevo, weón Qué cachuche su madre, weón Ah, chucha, me quedo aquí, salté mal, weón Pero, ¿dónde estoy, weón? Porque subí en un edificio, weón O sea, un ascensor Y me encuentro, weón Con pasto, weón Palmera, weón Qué chucha, weón Este es usted en la azotea En la azotea está toda esta vegetación, weón Porque no es que yo esté mirando para abajo En una plaza y te pongo, weón Roxy poison Piscina, weón Me tienen en chatos estos jandoles, culiá Me tienen en chatos estos jandoles, culiá Ya El remolino esta, weón Uno se llama Jay, no más Puta, ahí estos weón es con la explosiva Ya, chao, weón ¿Dónde estoy, weón? Ahí está, parece que haya muerto Que hacha un animal, weón Y todo se cubre Y me tiran tambores Ay, pollito Una piscina ahí con un trampolín, weón Eso, weón, aparecen y se van, eh O sea, no No es necesario que yo los mate, weón ¿Por qué hago eso? Porque detrás de los pilares A veces hay cosas escondidas Ya llegaba acá, no sé dónde chucha Y más monos, ya me tienen chatos Tanto mono Me han matado más veces que la chucha Quiero apuro matar al mierda de este juego ¿Mai kagar? No, me hay kagar de este weón En el otro magío Ja, 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 ya se me confunden hasta los nombres Ya, chao, weón Mira Ojo con la lámpara Ojo, ojo Gachey, ya, cuatro guatones, weón Cuatro guatones, weón Cuatro guatones, weón El pollo Mira, no será mucho, weón Cuatro guatones Andores eso es tambor igual acá les doy todo igual sin tanto problema al mismo tiempo es que ahí está la lámpara ahora si me acerco se cae la we y no le cae la we a este we a ver, por acá, vamos más lámparas, más, 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 vamos uuuh, lo guano es chuche su madre we lleno de guanoni o es un morbid toda esa... esta bandida está lleno de guanoni we ya vamos, vamos, vamos ya los wean y los cuchillos wean, ya corté ni nada wean me tienen pero más que apestado estos wean y los tambores no estos wean me están atacando con todo wean un collar, es como el collar de marge simpson chavo wean roxy y bovison estos wean no se habían quedado atrás wean ya wean es con fuego no, sin... ya váyase la chucha estos wean y ya me están cabreando tanto mono, tanto wean cuchillo, fuego, tambores, guatones ya llegamos al final, ¿o no? ya, más fuego chavo we ¿dónde era que vienen unas cuestiones escondidas wean allá, como en el... detrás de los pilares ya ya, con la chucha en la wea, te lo wean, ya vamos ya, esto puede venir de nuevo wean nada caesas hoy wean y más andores wean muérase la mierda wean muérase la mierda wean y más y más y más y más ah ah mire, salta encima a mi el wean nooo 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 uyy, me tira una wea como... Como... con una ballesta we ahí está la mina wey Jessica uy cacha el guan, el guan está como en una silla de ruedas guan y ahora está saltando como loco andore, este mono, la roxys, pulson, belger, así se llama, belger, y donde estaba magia que es agradable cuando los guanen me disparan axel, apareció de nuevo puta, que desagradable guan, el conche su madre ahí ya ven, pa'ca cago se fue a la chucha lo tiramos ventana abajo guan round 6 clear, ahí bueno, ahí rescataba jessica, la pobrecita oh father, how was so scared, tenía tanto miedo bueno, hasta el final del jueguito rescató a la hija jessica, usamos muchas fichas, muchas, muchas, muchas fichas para terminar este superjuego, que yo creo que nadie lo termina con una ficha, muy difícil mucho mono, mucho mono, hay que jugar de de los jugadores, no sé si se podía jugar de a 3 bueno, este fue final fight, jueguito pichemap, del año 90 creo ahí se duele, se están devolviendo se están devolviendo ahí parece granina guan, guan, que odio y porque le pegó y ¿por qué le pegó? ya el besito esa ¿Dónde vas? ¿Dónde irás a caminar? Quiero que llame aquí contigo, Jessica Pero no puedo No, mientras el mal Siga rondando las calles, no sé Oh, Cody Y... Esto Jueguito terminado, game over Final Fight, así que bueno Este fue el jueguito de hoy día en la noche Y lo dejamos Hasta aquí, buenas noches